Bueno, estamos muy contentos de recibir este año una vez más a Trombonanza en las instalaciones de la Escuela de Música 9901. Y bueno, empezamos con todas las actividades que son súper intensas desde la mañana a la noche, recibiendo a gente de toda Sudamérica, te diría por qué no de todo el mundo, porque este año hay muchísimos más participantes y de muchísimos más países del mundo. Así que bueno, estamos listos para empezar y esperamos que sea un éxito como todas las ediciones anteriores. Bueno, gracias. Hace agua.